¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y eso lo aprovecharon los tetracampeones Tigres Dorados, quien por conducto de Ramón Maldonado se fueron arriba 1 por 0 al minuto 54. Los chapulineros sabían que tenían que aprovechar las pocas oportunidades que tuvieran, puesto que el tiempo se agotaba. Al minuto 70 surgió la oportunidad. A balón parado, Osvaldo Esparza marcó el tanto de la igualada y de paso mandó la final a tiempos extras. En el alargue, el mismo Ramón Maldonado y Miguel Rojas terminaron por poner el marcador a favor de los Tigres Dorados 3 a 1 y con esto conseguían el quinto campeonato consecutivo para la organización. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Se definen en tiempos extras este encuentro entre Tigres Dorados y Chapulineros y pues bueno, Tigres Dorados por quinta vez lleva nuevamente este campeonato de la Liga Mayor Aguas. Pero no les, no fue tan fácil, eh, obtener este campeonato. Pues bueno, pues en tiempos extras tuvo que ser. Los chapus vinieron de atrás, se empataron y se tuvo que ir a tiempos extras y al final tres goles por uno fue el resultado final. Así es que campeón, su quinto campeonato para el equipo de Tigres Dorados. Imagínate qué orgullo por parte de esta empresa, ¿no? Claro, por supuesto, como debe ser. Felicidades a los Tigres Dorados por este quinto campeonato. Y pues a todos los aficionados que estuvieron un poquito más de tiempo ahí en este estadio, obviamente, pues para esperar. El resultado, pues estuvieron, ¿cómo cuánto? Una hora y tantos aproximadamente. Más o menos, digo, son cuarenta y cinco minutos del primero y segundo son noventa más diez de compensación. Bueno, son quince de compensación y bueno, pues al final de cuentas treinta minutitos más. Treinta minutos. Pero pues valió la pena. Oye, el quinto campeonato, súper bien. Ojalá que nos inviten al festejo después. Oye, Gusto, ¿qué te parece si seguimos con nuestra siguiente información? Es correcto. Bueno, pues el gobernador del estado, Gavino Cue, reconoció con becas a los medallistas guaqueños de la Olimpia dos mil quince. Vamos a ver esta información. Acompáñenos. El gobernador del estado, Gavino Cue, Montagudo, reconoció a los atletas oaxaqueños que obtuvieron medallas en la pasada Olimpiada y para la Olimpiada Nacional dos mil quince. En el evento que se realizó en el Palacio del Gobierno, estuvieron presentes el gobernador del estado, la licenciada Julieta García Leiva, directora de la Comisión Estatal de Cultura Artística y Deporte. En su oportunidad, Julieta mencionó que el récord de medallas es un esfuerzo en conjunto de padres de familia, deportistas, entrenadores, asociaciones y gobierno del estado. Asimismo, se les otorgó becas a los deportistas destacados para que realicen su entrenamiento de cara a la Olimpiada Nacional del siguiente año. Los becados son Abel Asunción, Obed Pérez, Anastasia Antonia, Mayela Rasgado, Roger y García, Gabriel Zárate, así como Hassan Juárez. Gavino Cue, agradecido a los deportistas por poner el nombre alto en nuestro estado. Es una actividad indispensable para construir un estado fuerte, para edificar una sociedad más competitiva. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Pues en el marco de la entrega de estos reconocimientos que hizo el gobernador Gavino Cue, pues habla para las cámaras de MBM Deportes, Anastasia López, la ganadora de dos medallas de oro. Vamos a ver qué nos dijo. ¿Cuáles son los logros que obtuviste en esta Olimpiada Nacional en Monterrey? En esta Olimpiada yo gané dos medallas de oro y una de plata. ¿Cómo sentiste las competencias allá? Ah, pues para mí estuvieron fuertes porque yo tuve un chance de ganar otra de oro, pero desafortunadamente perdí la última ronda, entonces me sacaron del medallero. ¿Cómo tiempo llevas practicando esta disciplina y como seleccionada? Ah, pues el año pasado apenas fue mi primera Olimpiada Nacional y en ese año gané una de oro y una de bronce. Y practicando el ajedrez yo llevo como unos cinco años, desde que yo tenía seis, siete años, no recuerdo bien. ¿Cómo ves el nivel a comparación de otros estados? Oaxaca, ¿cómo se posiciona según tú en la disciplina del ajedrez? Pues como no le da casi mucha importancia en el ajedrez, pues no lo difunden mucho, entonces para mí no juegan tanto. A nivel nacional, por ejemplo en el Estado de México y en el DF apoyan bastante el ajedrez en la Olimpiada, en ese tipo, la Olimpiada. ¿Qué sentido de la Comisión del Deporte? ¿Cómo los apoya a ustedes como deportistas? Bueno, a mí sí me ha apoyado la Comisión del Deporte, por ejemplo, yo he viajado, yo he sido campeona nacional unas tres veces a nivel nacional y yo ahorita me apoya la licenciada Julieta porque voy a ir a San Luis, Missouri a un campamento, a un torneo y a un campamento de verano y que lo patrocina la gran maestra Susan Polgar. ¿De qué forma te apoya? Pues ahorita ellos me van a pagar, creo, el boleto de avión, por las cuestiones económicas, mis papás no tienen tanto y ellos me van a apoyar pagándome el boleto de avión. ¿Cómo te sientes tú siendo parte de esta delegación de Oaxaca que rompe el récord de medallas en la Olimpiada? Pues yo ahorita soy feliz porque, bueno, para mí fue un gran logro romper mi récord de una medalla de oro. Ahorita pues yo me quiero preparar mejor para la próxima Olimpiada. ¿Algo más que quieras agregarle, agradecerle a tus padres? Pues gracias porque me han apoyado en todo lo que he hecho y gracias. Oye, y por cierto, Gustavo, vamos a mandar saludos para Monserrat Heinsen, que ella es directora de la Fundación Harpelu. Un saludo para ella y pues bueno, qué orgullo haber escuchado a esta jovencita practicante del deporte ciencia que se llevó dos medallas de oro y pues bueno, nos habla de sus satisfacciones y de cómo le fue en esta competencia. Fíjate, comenta que el año pasado igual obtuvo una de oro y una de bronce. Imagínate qué orgullo y más que un deporte. Ella lo dice, no lo... No lo difunden mucho. No lo difunden mucho, pero nosotros sí lo hemos hecho, ¿eh? Nosotros sí lo hemos hecho y bueno, pues ahí está precisamente esta participación. Igualmente le mando un abrazo a la amiga Monserrat Heinsen. Muchísimas gracias por estar viendo este gran programa y le mandamos un abrazo. Claro, que sí, ojalá que algún día la tengamos aquí. Oye, sí, de verdad. Y sí que la vamos a tener porque ella participa, este, bueno, lo comentó mañana. ¿Qué creen? ¿Qué? Ya se acabó el programa. Ya se terminó, público querido. Deseo que inicie una semana llena de éxito y de prosperidad. Nos vemos esta mañana. Gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Igualmente, se despide el servidor Gustavo Gutiérrez. Recuerde que el deporte es lo máximo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!